Ardama, concesionario oficial Ford número 1 en Ramal Pilar. Todos los modelos, todos los servicios, personal y equipamiento especializado para el chequeo integral de su unidad. 12 áreas de taller brindando el mejor servicio. Tenga hoy mismo su Ford 0 kilómetro. Porque decir Ford, es decir Ardama, lo esperamos en ruta Panamericana kilómetro 51 Pilar. Ardama presenta oferta especial patentando en Pilar. K Viral 1.0, 42.500 pesos hasta agotar stock.